No, ninguna, incluso salieron algunos medios de prensa poniendo fecha en la cual se iniciaría nuevamente el campeonato de selecciones cuando se comenzarían los campeonatos de clubes y nosotros, yo integro la comisión de calendario ni lo hemos hablado, porque esto hasta que no sepamos del gobierno, por parte del gobierno cuando se levantan las medidas, recién ahí empezaremos a trabajar y trataremos de buscar la forma de darle tiempo a las selecciones que se preparen un par de días para que vuelvan a entrar en competencia y bueno, y correremos el campeonato de clubes, empezaremos más tarde, pero no tenemos nada definido hasta que esto no esté algo claro, no podemos juntarnos a hablar de algo que no sabemos ni cuándo va a terminar ni cuándo va a empezar. Con este panorama deberá rediseñarse toda la actividad de aquí hasta fin de año. Sí, por supuesto, como te decía antes, en ese comunicado que estaba circulando ya daban la fecha y todo en la cual nosotros no tenemos, pero sí, tenemos que rediseñar todo, terminar con el tema del campeonato de selecciones tanto en su 17 como en la absoluta y bueno, después ver la fecha y hablar con los propios clubes que están inscritos cuando comenzaríamos con el tema del campeonato de clubes, dado que por la fecha que tenemos tenemos que también los clubes van a tener que comprender que vamos a tener que empezar a jugar miércoles y sábado y jueves y domingos, según lo que decía la televisión, porque también hemos firmado un contrato con la televisión y en definitiva son los que más o menos nos reorganizan los partidos que ellos quieren televisar y bueno, se juegan los sábados, los domingos, miércoles o jueves. Estás hablando de la Copa de Selecciones, o de la Copa de Clubes también. Yo acá estoy hablando de Copa de Clubes, la Copa de Selecciones va a seguir, creo, así como está ahora calculo que algún partido también ya se va, yo ya lo he hablado con la Liga de acá de Salto que algún partido vamos a tener que jugar entre semana, calculo, que no nos va, si no, no nos van a dar los tiempos porque si no estaríamos encimando el campeonato de selecciones con el campeonato de clubes, ¿no? ¿A qué está obligado cada Liga, o en este caso por ejemplo Liga Salteña de Fútbol, con la televisación? ¿Puede renunciar al campeonato por un tema de fechas, o ya está estipulado que debe jugar hasta el final? Y no, eso ya es un contrato, la verdad que no te sabría explicar si cualquier selección decide no seguir jugando cuál es la multa que pueda tener, yo no recuerdo, son tantos artículos que tiene el contrato que no sabría. Este es un caso especial, yo creo que acá estaríamos en acuerdo con Tenfield, vamos a decir, en este caso que es la que televisa los partidos, de llegar a algún acuerdo, pero no, eso no hay nada, no creo que haya algo escrito y no hay nada definido con ese tema, ¿no? Los campeonatos se juegan al igual, no hay ninguna posibilidad de que algún campeonato se suprima para esta temporada. No, no, eso es lo que nosotros, es la idea, ahora si esto se llega hasta fin de año, bueno, incluso estaba la copa que se juega, el campeón de esto que se está jugando ahora de selecciones, va a competir a Paraguay y ya eso ya lo hemos decidido, lo suspendemos, o sea que el campeón de este año va a jugar la copa el año que viene, el 2021.